Nuestra compañera Itzel de Alba, y ya tenemos en la línea al licenciado en administración pública por el Colegio de México, Mauricio Tave Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, con este tema que hemos venido tocando, la instalación del constituyente aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Mauricio Tave, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego, saludo con gusto a todos. Muchas gracias, para iniciar los trabajos del constituyente, hoy tomamos ya protesta a los noventa y nueve de los cien diputados que estaremos revisando la constitución y que tendremos que aprobarla a más tardar el treinta y uno de enero. Pues bueno, ahí como lo estamos comentando aquí con nuestra compañera, pues, ¿qué opinión tiene el grupo del Partido Acción Nacional ahí en la Asamblea Constituyente sobre la designación de Gómez Villanueva como el coordinador de este constituyente? Bueno, no tiene ningún sustento legal, el presidente de la Junta Instaladora es el que cumple con los requisitos de ley, no hay nada más que discutir. O sea, digamos que los de Morena están, como siempre, haciendo un argüende de algo que no es, digamos, tan relevante. Pues no tienen razón en esta ocasión. Y bueno, ahora vámonos por el lado del Partido Acción Nacional, ¿qué panorama traen para esta Asamblea Constituyente? ¿Cómo lo vieron después de esta instalación? ¿Y cuál es el camino que seguirá el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México en esta Asamblea Constituyente, licenciado? Mira, sin que discutir el reglamento, que ahí lo que hay que cuidar es que el debate de la constitución sea abierto y público. Que no se guarde en los rinconcitos de las comisiones, sino que se dé el mayor, la mayor difusión posible al debate. Y esperamos que sea una Asamblea Constituyente que debata con razones y a profundidad una visión de ciudad. Y que sean las razones las que se impongan y no los gritos y los hombrerazos. Licenciado Mauricio Tave Chartea, usted estuvo presente ahí en la instalación. Usted es diputado constituyente, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Y ahora, todos los participantes del Partido Acción Nacional van a trabajar sobre este tenor. Digamos, ¿cómo va a ser el trato con los otros constituyentes? ¿Hay roces? ¿No existen roces? ¿Hay un buen ambiente de trabajo? Digamos, un poquito en la nota de color, ¿cómo se está dando el trabajo ahí en la Asamblea Constituyente? O sea, ¿realmente ya de diputado a diputado? No sabemos cómo vaya a estar. Apenas hoy tomamos protesta y espero que haya diálogo y que la confrontación sea de ideas y no de descalificaciones e insultos. Porque con Oceano se construye iniciativa de ciudad. Lo que necesitamos es hacer un razonamiento profundo de lo que necesita cambiar la ciudad. Llegar a acuerdos y que no sea la imposición ni de un grupo minoritario, sino que sea de verdadero consenso. A eso le estamos apostando. Y en estos puntos que dice usted que necesita la ciudad, ¿cuáles son los puntos en los que se va a enfocar el Partido Acción Nacional? Mira, vamos a trabajar fuertemente para ponerle límites a las burocracias y a los grupos de interés. Es decir, hay muchos grupos de interés y burocracias que capturan las decisiones públicas pues poniendo su interés por encima del interés público. Eso hay que ponerle límites y un freno en este momento. Es una oportunidad también la Constitución para elevarle las decisiones al gobierno, para que tenga mayor capacidad de respuesta, para que sirvan, para que rindan cuentas. Y por último, para empoderar a los ciudadanos, para que realmente tengamos mucho más peso en la toma de decisiones públicas. Yo vería esos tres. Y en concreto, ¿en qué se traduce? Nosotros buscamos transformar el régimen de las delegaciones en alcaldías con verdadera capacidad de respuesta para cumplir con su tarea de proveer servicios urbanos. Este es un tema muy importante, el de los jefes delegacionales que ahora se van a convertir, digamos, en alcaldes de las 16 delegaciones del Distrito Federal, del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ha habido mucha controversia entre las facultades que se le van a otorgar o las nuevas facultades que podrían tener los alcaldes. En esta materia, ¿qué es lo que propone el Partido de Acción Nacional, licenciado Mauricio Otave? Pues que tengan instrumentos suficientes para responder a la demanda de servicios públicos, dotarlos de recursos suficientes para ello. Por ejemplo, que el predial regrese a las colonias para que se vea destinado en obras y servicios públicos, que todo lo que se paga de impuestos sí se vea reflejado en los servicios que debe proveer el gobierno. Y que tengan capacidad de ejercer los recursos de manera directa, para romper con este modelo centralizado en donde el gobierno central decide todo. Y que es volver a traer el tema de la recaudación a las delegaciones, ¿no, licenciado? No, no, no. Recaudación a las delegaciones no. Pero lo que se recauda de predial sí se tiene que transferir. Ah, ok. O sea que haya... Para que en las colonias se puedan proveer mejores servicios. Y de qué manera viene siendo esto, porque ahorita, o sea, bueno, por lo que yo tengo entendido, pues el gobierno del Distrito Federal, bueno, del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es el que recauda los impuestos y de ahí le asigna un presupuesto a cada delegación. De lo que recauda el impuesto de predial, pues que esos mismos montos sean destinados a... Totalmente a las delegaciones. Para obras y servicios públicos y que se vean impactados en el entorno urbano, en el mantenimiento de las calles, en las banquetas, en la provisión de servicios de agua, en fin, en el mantenimiento de las colonias. También con respecto, creo que es un tema que no podrá dejar de lado el constituyente, que es la entrega del Paquete Económico 2017, en el que viene prácticamente en ceros el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social para aquí, para la Ciudad de México y el Fondo de Capitalidad. ¿En qué tenor va a trabajar el Partido Acción Nacional y, pues, la Asamblea Constituyente? Pues, para poder dotar de recursos a estos fondos y a toda la infraestructura de la ciudad en general, ¿cómo van a estar trabajando en ese tenor? La primera pregunta que nos hacemos es de qué se queje el gobierno si siempre termina recaudando más de lo que presupuestan. O sea, ¿son necesarios estos recursos adicionales? Y si sí son necesarios, entonces está obligado ya a transparentar y hablar con claridad de cuántos ingresos se espera recibir. Porque mañosamente lo que han hecho en las discusiones del presupuesto es que dicen que van a recaudar 10 pesos cuando saben que van a recaudar 20. ¿Y qué pasa con el resto? Lo asignan discrecionalmente. Y es un margen político en donde se brincan completamente la obligación legal y la soberanía y la decisión de la Asamblea Legislativa. Es decir, el gobierno está repartiendo recursos que no están contemplados en el presupuesto. O sea, digamos, no habría nada de qué preocuparse por esta... No, yo creo que no hay nada de qué preocuparse. Ahora, si realmente son necesarios que explique el gobierno... Claro, claro. Entonces, ¿cómo está presupuestando? ¿En qué los está utilizando, no? Y cómo está presupuestando su gasto y cómo está calculando sus ingresos. Porque sí son muy engañosos las cifras que están presentando. Pues sí, esa es una de las tantas aristas que hay aquí en esta instalación de la Asamblea Constituyente. Ahora, sobre la operación de la Asamblea Constituyente, el licenciado Mauricio Otave, ¿qué días van a sesionar? ¿Cómo se va a estar dando el trabajo? ¿Ya hay una agenda de trabajo? ¿O cómo se va a manejar este asunto operativo? Por lo menos se estará sesionando una vez por semana. Con eso es, por lo menos, con eso es tiempo suficiente. Déjame decirte que los constituyentes no cobran sueldos honoríficos. De verdad, no hay ningún tipo... Es un cargo honorario, como nos lo habían explicado ya antes, ¿no? Así es. Es honorífico, no hay ningún tipo de remuneración. Y bueno, esta pregunta podría ser redundante, pero no hay ninguna interferencia entre que ustedes sean diputados constituyentes y, en su caso, digamos, que desempeña el cargo como presidente del PAN en el DF. Por ejemplo, los compañeros diputados, los compañeros senadores. ¿No habrá ninguna interferencia en sus otras actividades? No, se puede programar perfectamente los días para que un día sesionen y el otro día sesionen en las cámaras tanto de diputados como del Senado. Pues perfecto, yo creo que enhorabuena por esta instalación del constituyente y esperemos que haya un resultado favorable para toda la ciudadanía de aquí de la capital de México y, como lo venía yo comentando, pues no es un tema que atañe solamente a la Ciudad de México, sino que al país entero, ya que aquí se depositan, como lo había yo comentado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Federal se asientan aquí en la capital y, pues yo creo que es un tema que debería de preocuparnos a todos los mexicanos y del que deberíamos de estar muy pendientes, licenciado. Te agradezco mucho y es un tema importante porque en la Constitución se van a decidir las reglas de la organización política de la ciudad y en el PAN vemos una oportunidad para hacer un cambio profundo en el funcionamiento de los poderes en la ciudad para que funcionen con mucho más recato, sirviendo mejor a la ciudadanía, con mayores exigencias para rendir cuentas y hacer mejor su trabajo y con muchos límites a toda esta discrecionalidad y oparidad que ha caracterizado a los poderes públicos. Nosotros, por ejemplo, vemos esta oportunidad para ponerle freno a los gastos, por ejemplo, que se hacen en la Asamblea Legislativa y los diputados de la Ciudad de México. Nosotros consideramos que hay una oportunidad aquí para poder tener órganos y poderes públicos con mayor responsabilidad y con mayor eficacia en el desempeño. Pues bueno, ahí está la información, licenciado Mauricio Tave Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México y también diputado constituyente allá en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y pues le deseamos que pasen muy buenas fiestas, patrias. Hasta luego. Buenas fiestas a todos. Igualmente, pues ahí tuvimos al licenciado Mauricio Tave Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, diputado constituyente. Y pues bueno, esperemos a ver qué información se da sobre estas primeras sesiones que va a tener la Asamblea Constituyente. Ya escuchamos al licenciado Mauricio Tave, por lo menos van a sesionar una vez a la semana allá en el Palacio de Jicoténcatl, la antigua sede del Senado de la República. Pues bueno, ya estaremos viendo de qué tanto da, de qué hablar esta Asamblea Constituyente. Y pues bueno, si usted no sabe todavía a dónde irse a celebrar, a festejar este 15 de septiembre, le traigo aquí una cápsula especial sobre la actividad que va a haber en cada una de las...